Buenas tardes aquí en Radio La Finur, Ceci, bueno, vamos a recibir a una amiga, vamos a ir al Valle del Sol, allí en la tierra de los comechingones, ella se considera una comechingone más, pero bueno, qué sé yo, no sé, que evalúe la gente, ¿no? La vamos a recibir en este comienzo de semana, Vanina García, buen día, te saluda todo del equipo de Radio La Finur, aquí estamos con Ceci, ¿cómo va? Hola, Vani. Muy buenos días, hola Ceci, hola Ceci, hola Ceci, hola a toda el equipete, Feliz lunes, che, no me discriminen, yo soy una comechingona pasada por lavandina, es lo que hay, las cuestiones más internas se viven, esta cuestión tan arraigada de la tierra, ¿cómo les va? Feliz lunes, 26 grados de temperatura, hoy el Valle del Sol va a estar picando, 37 va a llegar la temperatura el día de hoy, así que a buscarse un arroyito, un lugar donde meter las patitas en agua, porque va a estar intenso, en especial para aquellos que nos visitan, bueno, una jornada linda para que puedan disfrutar de nuestras bellezas naturales, que son un montón, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están paseando por estos lados, tierra de los comechingones, tierra de la tribu camiare, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, compas. Bien, bueno, ha pasado de todo, del fin de, y Ceci la estuvo trabajando también. Sí, yo estuve en Villa de la Quebrada, ¿usted qué hubo por aquellos lugares? Me encanta esta charla festivalera, Ceci, ¿no? De vos por donde estuviste, y aquí, ¿quién es tú? Sí, me encanta, amo, amo. A mí, Ceci, te cuento, a mí me tocó por el Tili, por el, ¡ay, Dios mío, qué lindo que está Tili Sarao, chicos! Yo les debo contestar, y hace un montón que no iba, ¿eh? Por una cosa u otra, laboral o personal, hace un tiempo que no me tocaba ir, no, 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 ya cuando vas entrando, cuando te metés para adentro de la rotondita del ingreso de la estación de servicio, y empezás a ver ese bulevar iluminado, precioso, con esas plantas cuidaditas, cuando estacionamos el vehículo, que lo estacionamos ahí nomás, porque les cuento, a quienes no tuvieron la suerte de poder ir este viernes y sábado a Tili Sarao, se cortó la calle, literalmente, y se armó la fiesta, se armó el escenario en la calle, tan cuidaditas las veredas, yo no lo podía creer, chicos, les puedo asegurar decir, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Hermoso, está cuidado, está lindo, uno entiende ahí por qué quizás el gobernador puso la mirada, ¿no?, sobre Tili Sarao, para elegir a un candidato a gobernador, ¿no?, porque realmente lo preciosa, lo cuidada, pero en todos los detalles, ¿eh?, lo cuidada, que estaba Tili Sarao, está divina, y un fiestón se armó, chicos, no saben lo que fue, todo, pero todo el pueblo, ¿eh?, ahí adentro, ahí en el medio de la calle, disfrutando, bailando, se armaron ahí unos bailongos, me encantan esos bailes espontáneos, bueno, la Ceci, que también recorre un montón, los festivales saben de eso, ¿no?, esos bailes espontáneos que se van armando, y que ya el viernes le pedían al intendente, bueno, para el sábado, correnos las vallas, dejarnos más espacio, porque se arman esos bailes espontáneos adelante del escenario, o al costado del escenario, que la verdad es precioso, y ahí te das cuenta cómo realmente están viviendo esta fiesta. Una fiesta, festival de la Flor del Pau y los inmigrantes, entrada libre y gratuita, con muchas bandas locales, muchos números, que la verdad hicieron bailar a todos y todas, y la visita de lujo el día viernes del candidato a gobernador por el oficialismo provincial, Jorge El Gato Fernández, que estaban sus pagos, estaba chochísimo, no les puedo explicar, la alegría que tenía, y me encantó porque llegó caminando, porque claro, él vive por ahí cerquita, ¿no? Entonces, de su casa se fue caminando hasta el festival, así que una noche hermosa. Tenemos palabras, porque estuvimos dialogando con él, y después les voy a contar todo lo que estuvimos hablando con la gente de él, porque yo fui a preguntar, a ver, cuéntenme, ¿por qué tengo que votar al Gato? ¿Por qué? ¿Quién es el Gato Fernández? Para aquellos que no conocían, yo fui a preguntar, y me llevé una grata sorpresa, les cuento, chicos, todos me parecían que se hubieran puesto de acuerdo, pero todos me dijeron una palabra, una palabra se repitió una y otra vez, la palabra honestidad, y eso en un político es un montón, así lo sabemos. Así que si les parece vamos a escuchar al Jorge, el Gato Fernández, candidato a gobernador por el oficialismo provincial, que estaba presente en sus pagos en el Festival de Tilizarao. Dale, vale. Felizmente, sí, muy contento, muy feliz de estar acá en Tilizarao, compartiendo con los vecinos de Tilizarao. Uno vive mirando el vocabulario y nos hablamos de ciudadanos de San Luis, y bueno, ahora volvemos a hablar de vecinos porque estábamos en mi pueblo, así que muy contentos. Estás viendo el cariño de la gente y esto, me imagino que este festival le trae muchos recuerdos. ¿Qué recuerda de haber venido a estos festivales? ¿Cómo lo ha disfrutado cuando era más chico, más joven? No, yo señalaba recién un cambio que hubo en algún momento nosotros, el festival se hacía siempre en el complejo deportivo de Tilizarao. De alguna manera me parece, a mí yo no sé si es así, pero se cerraba. Estaba dentro del perímetro y decidimos por la municipalidad, por el edificio de la municipalidad, por un parque acá que se llama Parque Los Inmigrantes, que es un parque de especies nativas con el pastizal pampeano, con todos los árboles típicos de la región, Algarrobo, Chañares, Molles, Espinillos, hacer este festival que le dimos un nombre que se llama Flor del Pago, que era lo tradicional de Los Inmigrantes. Y decidimos hacerlo así, abierto. Y la verdad que fue un éxito bárbaro, lo hicimos una sola noche, pero ahora, lo hacen dos noches y bueno, ustedes ven la cantidad de gente que hay. No quiero arriesgar ninguna cantidad de gente, ninguna cifra, pero se advierte claramente que ha ido habiendo cada vez más gente y sin duda va a trascender lo que son las fronteras o los límites del pueblo. Y crezando uno a Tilizarado, ¿puede entender por qué el gobernador puso la vista en usted, en este pueblo? La belleza, lo cuidado que está. Bueno, puedo pecar de vanidoso por ahí, pero ustedes lo ven, es un pueblo que tiene una impronta. Yo le agradezco al proyecto político provincial, porque también se le debe mucho, pero también le agradezco a la gente de Tilizarado. La impronta se le da no solo lo que institucionalmente, corresponde, que son veredas, paseos, espacios públicos, sino también a los vecinos, ¿no? A inmigrantes, que más que inmigrantes, por ahí han sido colonos, con lo que tiene que ver con la vocación por el trabajo. Ya han hecho de este Tilizarado, pujante, permanente crecimiento. Así que bueno, muy contento. Recorriendo, se ha acercado mucha gente, ¿no? A saludarlo, muchos recuerdos también le han traído. Bueno, sí, yo voy a hacer una advertencia, por ahí se sienten intimidados, porque no están acostumbrados que exista tanta cantidad de medios, o fotógrafos, o camarógrafos, de alguna manera se sienten avergonzados. Es propio de la gente. Es propio de la gente, pero bueno, muchos se acercaron, muchos me saludan de lejos, tímidamente, porque son así. El vecino de Tilizarado va así, bueno. Pero uno se siente plenamente acompañado. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos vecinos, algunos que lo conocen desde muy chico, y todos me remarcaron exactamente la misma palabra, la honestidad que lo caracteriza. Bueno, lo hemos dicho siempre, lo hemos hablado y lo hemos ejecutado. No solo nos ha parecido, no solo tenemos que serlo, sino también parecerlo. Y bueno, nos conocemos, somos pocos. Tilizarado tiene 8 o 10 mil habitantes. Nacimos acá. Mi padre era de acá, mi madre era de acá, mi abuelo era de acá también. Así que nos conocemos hace muchos años, qué tenemos, qué no tenemos. Yo, lo que tiene que ver con la honestidad, siempre presenté declaración jurada de bienes. Evolución o involución en algún momento están reflejada con declaraciones juradas de bienes presentadas en la Escribanía General de Gobierno, debidamente sellada y cargada. Pero por otro lado, como digo, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y bueno, los vecinos me conocen. Le puedo preguntar algo en referencia a lo político. Se habla mucho de lo que es quien va a acompañarlo como vicegobernador, vicegobernadora se dice por ahí. ¿Hay algún nombre ya establecido? No, no, estamos... El gobernador lo dijo bien claro. Entiende, yo lo comparto plenamente, tiene que ser una mujer. Si bien no es una cuestión de obligación legal y constitucional, pero la idea es esa de integrar la fórmula con una mujer, seguramente va a ser así. Fin de mes o el mes de marzo vamos a estar dando a conocer el nombre de la mujer que nos va a acompañar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos escuchando al Gato Fernández, así en la fiesta de Interisarón. Una fiesta que fue fantástica. Bueno, lo decía Vanina, ¿no? No se anticipaba, estuvo llenísimo. Mucha, pero mucha gente. La fiesta del Flor y el Pago, o lo dije bien o lo dije al revés. Bueno, Vanina, la verdad fue inolvidable e increíble la fiesta, ¿no? Fue hermosa, hermosa y también el diálogo, ¿no? Con Jorge siempre es muy amable, es muy amable con todos los medios de prensa presentes, la verdad eso hay que resaltarlo también, ¿no? Y bueno, aprovechamos también, le preguntamos algo de lo político, ¿no? Yo quería que me tire el nombre de quién va a ser la vicegobernadora, pero no. Se lo guardó, me hizo esperar un poquito más, ¿no? Así que vamos a tener un poquito más de paciencia. Claro, sí, su candidata va a ser... Con quien también estuvimos hablando, les cuento con el intendente, con Olguín, que la verdad lo felicitamos por el Estado del Pueblo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. No sé si nos escuchás bien vos. Ahora, ahora sí, ahora sí, se me había cortado. Bien. ¿Qué me decías del intendente? Estuvimos también dialogando con el intendente Juan Manuel Olguín, que nos contaba, ¿no? Sobre esta fiesta y sobre la visita del Gato Fernández y cómo en lo personal también le resonó la candidatura a gobernador. Así que si les parece, vamos a escucharlo. Dale. A ver. Sí, bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerles por acompañarnos. La verdad que estamos muy contentos porque se está dando como nosotros lo planeamos, como lo soñamos. Así que un margen de gente tremendo y bueno, disfrutando de la gastronomía, de las exposiciones, de los artesanos y obviamente de la mejor música. Muchos puestos, ¿no? De alimentos, de bebidas. Sí, sí. Hemos duplicado lo que fue el año pasado. El año pasado tuvimos 34, hoy tenemos cerca de 50. 30 aproximadamente son gastronómicos y bueno, después expositores y algunos artesanos que andan mostrando su trabajo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque este tipo de festividades no solamente reúne al pueblo, sino también que le da a los productores una posibilidad de venta. Tal cual, tal cual. Desde el primer momento, cuando nosotros pensamos en hacerlo libre y gratuito, es un poco la idea, ¿no? Sabemos que de esa manera la gente se va a acercar en mayor magnitud y le va a dar la posibilidad también a los productores, pequeños productores, a los emprendedores, a todo lo que hoy se presenta a tener una mejor venta, ¿no? ¿Qué nos puede contar con respecto a la grisa de estas dos noches? No, espectacular. Hemos hecho un equilibrio entre folclore clásico, entre folclore moderno, entre folclores, grupos artísticos de nuestra localidad que son muy buenos. Por eso hemos agregado un día más también, el año pasado, o sea, se venía haciendo una noche. Ahora vamos a tener dos noches de festival para que todos tengan la posibilidad de estar en el escenario este de la Flor del Pavo, que es tan importante. ¿Con una visita de lujo? Sí, la verdad que sí, muy contento. Bueno, por ahí uno no toma la dimensión, ¿no? Porque es un hijo de nuestro pueblo, es una persona que uno lo veía de manera continua, y bueno, pero sí, hay que aceptar y hay que tomar la importancia, ¿no? De que hoy utilizará, como puse yo, apenas me enteré, apenas me avisaron de esto, hace una cita con la historia de la provincia, ¿no? Porque un gobernador, que no tengo duda que va a ser gobernador, salga de nuestras tierras, es un gran orgullo. ¿Cómo lo ha tomado, no, cuando se enteró de la noticia? No, no, muy contento. Trabajamos en el mismo proyecto político. Yo, él estuvo, después me hice cargo yo como presidente del Consejo Deliberante, y seguimos trabajando con la misma idea que el progreso, y sin duda es lo que va a ser para San Luis, una persona con mucha capacidad y también con mucho amor a su tierra. Así que, sin duda, que vamos a andar bien y orgulloso por lo que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra del Intendente de Terizarao, bueno, también dando su opinión sobre la fiesta y también sobre el Gato Fernández, que la conoce muy, pero muy bien, ¿no? Sí. Te escucho, Bani. Sí, sí, la verdad que sí, muy, muy contento, muy emocionado, y bueno, y la verdad, la fiesta preciosa, chicos, volver otra vez a remarcar eso, lo lindo de la gente, del pueblo, gente que desde la puerta de sus casas tenía el escenario ahí nomás, entonces podía ver el show, los espectáculos, recordamos, entrada libre y gratuita, y les cuento un detalle que me pareció no menor, que me enteré ahí entre los puesteros, a los puesteros se les cobró 3.000 pesos para poner el puesto nada más, o sea, un número más simbólico más que otra cosa, ¿no? Esto permitió que todos, todas puedan acceder a poder poner sus puestos de venta, a las escuelas no se les cobró, así que una fiesta bien popular, bien de pueblo. La verdad, esas fiestas que hacen falta, sí, sí, sí. Mirá la diferencia, ¿no? Porque en el festival que se viene ahí en Merlo, el otro día justamente puedes charlar con uno de los puestos que va a estar, y el valor para tener ahí es de 100.000 pesos o más. Claro, es una gran diferencia, por eso me ha parecido interesante resaltarlo, ¿no? Así que, qué bueno, ¿no? Un verdadero festival de pueblo, que es la verdad, esos festivales tradicionales que irradian puntanidad, ¿no? Que mismo los turistas que estaban ahí se llevan un poquito de nosotros, porque fue súper puntano este festival, así que qué hermoso, chicos, lo disfrutamos, y encima la noche estaba fresquita, así que estuvo bastante bueno. Qué lindo. Muy bien. A ustedes se les viene el festival de Merlo, como dice Cecilia. Sí, qué buenas bandas que van, che, ¿eh? Sí, 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 sí. Bases del Sol, ¿qué onda? Y el Valle del Sol, uy, que hay un montón de gente enojada. ¿Cuándo? A ver, contame, drama, drama. Drama en el Valle del Sol. Yo no voy a estar en el festival. A Otogari no le gustan los dramas, pero... Hay una banda, un grupo musical que hace tantos años que nosotros estamos, y este año por vivir en carpintería, no nos dejan estar en el Valle del Sol. Bueno, ni hablar de las familias, de los chicos con discapacidad, que están pidiendo la entrada física por una cuestión de seguro. ¿Quiénes son los de carpintería? Solsear, el grupo Solsear. Hicieron ahí un descargo en sus redes sociales y lo han levantado medios digitales de aquí de la zona. Después, bueno, ¿no? Esta cuestión de la entrada física, es si el seguro a las personas con discapacidad y sus familiares que acompañen cubre o no, si no es la entrada física. Los del rock también que se están quejando. ¡Ay, chicos, son líos tremendos! La previa del festival este año me parece que en vez de estar todos contentos por la grilla, supuestamente, como se esperaba, hay un montón de ruiditos por todos lados. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Nosotros probablemente estaremos ahí en algún momento, estamos ahí con las acreditaciones, buscando... ¿Qué fecha tiene el festival? ¿Cómo? ¿Qué fecha tiene el festival? Comienza ese miércoles, hasta el domingo, el lunes creo que se agregó una noche más, si no me equivoco. Los gauchos... La quinta noche. Los gauchos off the pampas se agregaron también, ¿no? Se había agregado Banda 21, si no me equivoco, porque iba a ser el cierre el día domingo con divididos, el sábado los auténticos decadentes, un poco raros los nombres de las grillas, los divididos, auténticos decadentes. Pero bueno, por acá algunos decían, es el... enmarca el radicalismo, qué malos, qué malos que son, qué malos que son. ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo! Bueno, yo lo escuché, no, no, no lo dije. Yo respiro, no. Y después hablan de Bastías, qué malos que son. Aprendí. Y después se lo agarran con Bastías. Y la mala alumna de un buen maestro. Después se lo agarran con Bastías. Bastías, dijo. Bani, interesante, vamos a ver qué pasa con el drama del Festival del Valle del Sol. Pero claro, a eso les conviene que hablen de eso, ¿no? Porque es así, esto hay que interpretarlo así. También les conviene, si hay drama, les conviene que hable para que la gente diga, ¡Uy, qué bueno! Que tenga publicidad. Pero bueno, que salga todo perfecto, que la gente disfrute. De eso se trata, de que siga disfrutando de la provincia de San Luis. Que no solamente queda en un municipio, o en una gestión, sino que tiene que ver con lo que nos pertenece y es parte de la puntanidad. De eso se trata, ¿no? Bueno, es así. Bani, muchas gracias. Abrazo grande, Bani. Besos y abrazo para todos y todas. Excelente jornada. Igualmente, excelente jornada. Venimos para el cierre, dale.